San Gabriel, ciudad de la educación, abierto el plazo de admisión para quinto y sexto de primaria, primero de ESO y primero de bachillerato. El mayor complejo educativo de Castilla y León sin salir de Aranda de Duero. Método ANCO para el aprendizaje eficaz del inglés. Método ENTUSIASMAD para la enseñanza de las matemáticas. Cuatro idiomas modernos, inglés, chino, alemán y francés desde quinto de primaria. Aulas y metodologías innovadoras. Currículum enriquecido. Programa específico para alumnos y alumnas de altas capacidades. Bachillerato americano. Residencia de estudiantes. Rutas de transporte escolar desde Aranda, Roa y pueblos de la comarca. Enseñanza obligatoria subvencionada.